¡Gracias por invitarme a cenar, señor presidente! ¡Qué rico está este churrasco! Siempre es un gusto cenar con mi secretario de educación, Carlitos. Pero la verdad es que te he traído por un asunto muy específico. ¿Qué opinas sobre Santa? ¿Perdón? ¿Santa? Sí, Santa. Santa Claus. Ese gordo que le trae regalos a los niños en Navidad. Creo que no entiendo a dónde va esta conversación. Sí, piénselo. Ese viejo gringo volador viola la soberanía nacional cada año. ¿Quién le da permiso de usar nuestro espacio aéreo? ¿Sus regalos pagan impuestos aduanales? ¿Y quién dice que todo esto no es solo una excusa para tomar fotos aéreas de nuestras instalaciones militares? ¿Y qué pasa con la inspección sanitaria? ¿Esos renos están vacunados? No lo sabemos, señor secretario. Y no estoy dispuesto a tolerar ni un día más la presencia de Santa Claus. Si es que ese es su verdadero nombre. Pero Santa Claus no hace daño a nadie. Es un símbolo de esperanza y hace felices a los niños con sus regalos. ¿Felices con sus regalos? Los niños no saben nada. No pueden entender. Creen ciegamente en la magia de sus regalos. Pero no conocen la realidad. ¿Regalos? Yo podría decirle más de una cosa acerca de esos regalos. ¡De fábula! ¡La avalancha que quería! ¡Gracias, Santa! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! No escatimes recursos, quiero que me entreguen su cabeza en una estaca Bueno, si el problema es que Santa es un símbolo extranjero, podríamos sustituirlo por algo más mexicano Y así los niños recordarán sus verdaderas raíces Necesitamos algo que diga al mundo que México es un país serio, orgulloso y muy patriótico Ya sé, ¿qué tal Petra, la tehuana voladora? Con su faldón lleno de regalos Oh, tortillón La tortilla, hecha 100% de nixtamal ¿Desde cuándo tiene esos dibujos? Oh Panchito, el xoloscuincle mágico Por favor deténgase Yo estaba pensando en algo noble, apegado a la tradición prehispánica, algo como Quetzalcóatl ¿Quetzalcóatl? Sí, el dios que representa la dualidad inherente en la condición humana, cuerpo físico y principios espirituales El ser supremo de la sabiduría ¿Y este Quetzalcóatl? ¿También está hecho de nixtamal? No, 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 es una serpiente voladora que escupe fuego ¡Me encanta! Quetzalcóatl será el símbolo de la Navidad de nuestro país El secretario de Educación, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, ha anunciado que por disposición oficial, México ha dado la espalda a Santa Claus Y ha adoptado al dios Quetzalcóatl como un nuevo benefactor de la infancia para reimplementar en nuestro país su legendaria tradición de pueblo patriota y civilizado Sin embargo, el anuncio ha generado polémica entre la población ¿Vamos a acostar a Quetzalcóatl en el pesebre de Belén y rezarle náhuatl? No lo entiendo Ante esta situación, la Secretaría de Educación ha expedido una circular para que se inculque a todos los estudiantes la leyenda del hombre dios Y pues sí, verán, Quetzalcóatl es el hijo de Ometecutli y Ome, 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 Siwa, María Y tenía un hermano que era como él, pero no era él, como su negativo Y un día estaban paseando y vieron un monstruo, una boca mágica Y entonces la mataron y crearon la tierra y el hermano de Quetzalcóatl era Cojo, creo Y luego bajó al infierno y peleó con codornices y trajo una espina mágica que creó a la humanidad y pues así Luego se volvió una viborota voladora y volvió a la tierra en forma de Hernán Cortés Y por esa hora trae regalos, dulces y suéteres rojos en diciembre a los niños buenos ¿Dudas? ¿No? Bueno, yo ya me voy a mi casa Un problema con la nueva medida es que no se cuenta con una imagen clara del dios Así que la Secretaría de Educación ha pedido a los niños que dibujen cómo imaginarían a Quetzalcóatl para conseguir la imagen oficial Para mí Quetzalcóatl es este señor con manos de cuchillos que tiene en los ojos unas pistolas que destruye cabezas Y aquí está la sangre de sus víctimas Y tiene unas espadas en sus piernas con las que les corta los intestinos a la gente Y se los come con sus dientes de trituradora, que luego vomita, en forma de regalos Para mí Quetzalcóatl es este guardián nocturno que combate al crimen cuando se activa una señal en el cielo Tiene una cueva, un coche, una moto y una nave Cuánta imaginación, Juanito Bueno, ya siéntate Para mí Quetzalcóatl es un unicornio con alas muy muy blancas Que viaja sobre un alcohíris y reparte dulces a los niños buenos En las noches va de casa en casa y cuando encuentra a unos papás que no quieren a sus hijos Les clava su cuerno de esmeralda con el que crea un vórtice de angustia Dolor y profunda desesperación que los arrastra a la más absoluta de las locuras Y tiene una flor en el pelo Pues yo me lo imagino como una tortilla gigante Hecha 100% de nixtamal ¡Te lo dije, Carlos! Con la intención de fortalecer la idea de Quetzalcóatl en nuestra juventud Se han creado nuevos mitos y rituales Como el que indica que se puede invocar al dios con entonar el himno nacional Niños, ahora entonaremos el himno nacional ¡Mexicanos al grito de...! Si alguien pregunta... ¡Fuimos nosotros! ¡Niños listos! ¡Suéteres rojos para todos! Y el esperado día al fin ha llegado 23 de diciembre, el día de Quetzalcóatl Para la celebración se ha montado una pirámide en el Estadio Nacional Se han traído a 15.000 niños de toda la república Hay aztecas, indios, sacerdotes y chinas poblanas que danzan en honor al dios Incluso se ha permitido la entrada a los reyes magos quienes repartirán regalos ¡Inclíndense ante Quetzalcóatl! Sonrían y nada de sorpresitas Y el momento que todos han esperado está a punto de llegar Los niños están emocionados El presidente está emocionado Los reyes magos están atados y amordazados Quetzalcóatl baja de la pirámide Al fin conoceremos al dios que representa todo lo mexicano Hola niños Yo soy Quetzalcóatl Y les traigo regalos Diversos ¡Él solo es un gordo! ¡Buuu! ¡Tú cállate! Bueno, ¿quién quiere la cuchara de peltre? ¡Buuu! Esto jamás habría pasado con tortillón Y ese fue el último día que se volvió a hablar de Quetzalcóatl como símbolo de la Navidad La sociedad no se sentía identificada con las tradiciones indígenas Y la figura de la serpiente emplumada como motivo de identidad nacional fue rechazado Después de eso nadie lo volvió a mencionar El asunto fue olvidado Pero alguna vez en México fue Quetzalcóatl y no Santa Claus el portador del espíritu navideño Y quién sabe, puede que algún día vuelva Quetzalcóatl El libro no es, él es nacional, no es la tradición, es un monstruo sin par, que es algo que está en la ciudad. El detalle usa el té rojo, aunque no sepas por qué, y si todo lo destruyes y preguntas, ¿quién no fue? Pues vale correr, pues vale gritar, es de saltar, no es simbólico a la bestia mortal, que es algo que está en la ciudad. El libro no es, él es nacional, no es la tradición, es un monstruo sin par, que es algo que está en la ciudad. Más vale correr, más vale gritar, es de saltar, no es simbólico a la bestia mortal, que es algo que está en la ciudad. El detalle usa el té rojo, aunque no sepas por qué, y si todo lo destruyes y preguntas, ¿él no fue? Más vale correr, más vale gritar, es de saltar, no es simbólico a la bestia mortal, que es algo que está en la ciudad. Más vale gritar, es algo que está en la ciudad.